La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este martes 15 de diciembre, Tercera Semana del Tiempo de Adviento. Un saludo a todos los que nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y Televida, el canal católico de la familia. También presentamos al Señor cada una de las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Oramos para que estos medios de comunicación puedan seguir su tarea evangelizadora. Presentamos al Señor el alma de Sergio Avello, Gregorio de Paula, Concilio de la Rosa, América de León, Natividad de la Rosa. Hoy está con nosotros para presidir esta Eucaristía el Padre Wilfredo Montaño. Viene de la Parroquia Sagrada Familia del sector San Carlos. Así es que gracias Padre por estar con nosotros, por presidir esta Eucaristía. Presentamos al Señor sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Abran las puertas, abran las puertas, abran las puertas, abran las puertas, abran las al Redentor. Abra, abra las puertas del Redentor Abra, abra las puertas del Redentor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de Cristo que viene pronto, viene ya y esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos, pero siempre en el Señor. Alegres siempre en el Señor. Amén. Y más en esta hermosa acción de gracia donde hoy nosotros nos encontramos con el hermoso abrazo santo de Dios para siempre estar correspondido con esa gracia santa de Dios. Como decía mi querido hermano Eduardo, también la parroca San Felipe de Agua, que son dos, se ponen celosos a gente, sino la mención a la Sagrada Familia y San Felipe de Agua del Barrio San Carlos. Vamos a presentar estas intenciones por toda la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Soracosta, también por el Señor Cardenal López Rodríguez. Gracias a Dios, tantas bendiciones por todos los sacerdotes para que siempre se incorporen a esta hermosa obra de redención, esta obra de evangelización para que siempre puedan mostrar la alegría de que muchos hermanos sonríen y estén siempre alegres en el Señor. Por eso presentamos esa y demás intenciones para Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes mis hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdón otras culpas y nos guarda para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos, oh Dios que por medio de tu unigénito has hecho en nosotros, criaturas nuevas. Mira con amor esta obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo, límpianos de todas las manchas de nuestra antigua vida de pecado. Por su Cristo, otro Señor. Amén. Continuamos con esta sesión de gracia. Alegrada, alegrada, pero en el Señor. Letura de la profecía de Sofonías Así dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, manchada y opresora No obedeció ni estragmentó No aceptaba la instrucción No confiaba en el Señor No se acercaba a su Dios Entonces daré a los pueblos labios puros Para que invoquen todos el nombre del Señor Para que les sirvan unánimes Desde más allá de los ríos de Etiopía Mis fieles dispersos me traerán ofrendas Aquel día no te avergonzarás De las obras con que me ofendiste Porque arrancaré de tu interior Tus soberbias bravatas Y no volverás a gloriarte Sobre mi monte santo Dejaré en medio de ti Un pueblo pobre y humilde Que confiará en el nombre del Señor El resto de Israel No cometerá maldades Ni dirá mentiras Ni se hallará en su boca Una lengua embustera Pasarán y se tendrán Sin sobresalto Palabra de Dios Y alabamos Señor Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes los escuchen Y se alegren Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Pero el Señor se enfrenta Con los malhechores Para borrar de la tierra Su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha El Señor está cerca De los atribulados Salva a los abatidos El Señor redime a sus siervos No será castigado Quien se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Aleluya 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 De sus lindas palabras De todos salva El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dio Jesús A los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Que le parece Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero Y le dijo Hijo Ve hoy a trabajar en la viña Él le contestó No quiero Pero después Recapacitó y fue Se acercó al segundo Y le dijo Lo mismo Él le contestó Voy Señor Pero no fue ¿Quién de los dos Hizo lo que quería el Padre? Contestaron El primero Jesús le dijo Le aseguro que Los publicanos Y las prostitutas Le llevan la delantera En el camino del reino de Dios Porque vino Juan A ustedes Enseñándole El camino de la justicia Y no le creyeron En cambio Los publicanos Y prostitutas Le creyeron Y aún después De ver esto Ustedes No recapacitan Ni le creen Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que esta hermosa Santa palabra Perdón tus pecados Amén Amén Alegué siempre En el Señor Hoy en este hermoso día Después de comenzar Este domingo De gozo Y luego de esta fiesta De mi mamá La Virgen De Guadalupe Y luego de mi mamá Que cumplió También ese mismo día O sea Tuvimos de fiesta En fiesta Esto fue fiesta Porque Por eso yo vine aquí Hoy después de la fiesta Porque No hay tiempo de ambiente Así que Padre Como te puedes sonreír Con una mascarilla No te puedes Los ojos sonríen Solo La gente ve así La gente dice Ah el padre de la alegría Cuando me ve los ojos Porque me ve la alegría Porque la alegría Es lo que identifica Cuando tú estás Haciendo la voluntad Santa de Dios La alegría Es lo que refleja Cuando estoy cumpliendo Lo que Dios Me ha mandado a hacer Bendito sea Dios La alegría Es el gozo La paz Que se siente Dentro de si Hermanos y hermanos Cuando yo Como dice Que este hermoso evangelio Bendito sea Dios Habla de hacer La voluntad del padre Tú que estás siendo En tu casa Tú que estás siendo Como iglesia Como familia Como hombre Como mujer Como hijo Tú que estás siendo Tú que estás siendo Estás siendo Verdaderamente La voluntad de Dios Pues entonces Si la estás siendo Tienes que estar alegre En el Señor Como yo El que no la está haciendo Siempre está malhumorado Está triste Estás medio así Confundido Estás con depresión Como si fuera Una olla de depresión Estoy con una depresión Tú no eres ninguna Olla de depresión Y tampoco estás conectado A ninguna estufa Así Ni a ningún tanque de gas Tú estás conectado Al cuerpo de Cristo A la gracia de Dios Tú estás conectado A la vida de Cristo El camino de la vida Entonces Tú no eres ningún objeto Neutrodoméstico Para estar en ese tipo De depresión Conéctese a la gracia Santa de Dios Y esté siempre alegre Hoy es para sonreír Para mostrar Que Dios es tu Dios Y que cuando hacemos La voluntad de Dios En nosotros suceden Cosas grandes Y maravillosas Benditos a Dios Y siempre Hermanos y hermanos Hoy Dios sigue Invitándote a ti Y a mí Y nos dice Que la alegría Es tú y yo Poder ver Que el Dios Con nosotros Vendrá pronto Nacerá Va a renacer En tu vida Va a cambiarte Va a transformarte Algo nuevo vendrá Dios no es siempre El mismo Cada vez que conozco A Dios Me cambia Me transforma En una metanoía Y esa metanoía Es lo que me hace estar Siempre alegre 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 En el Señor Que Dios Hoy en este día Hermanos y hermanos Te le haga levantar Donde tú estás Levántate Y deja que la gloria De Dios toque Tu hogar Tu casa Tu corazón Tu sed Deja No tenga Que tengo problemas No importa Sonríe Alégrate En el Señor Cuando sonreímos Las enfermedades Parecen no estar Porque estoy más pendiente A ver A Dios Que está conmigo Que lo que yo tengo Hermanos y hermanos La ausencia De lo que yo tengo Es yo reconocer Que Dios está conmigo Ahora y siempre Y me quita Ese traje antiguo Y me lleva Ese traje nuevo Que es el traje Del Dios con nosotros El traje de la gloria De Dios El traje de su misión El traje de su alegría Que Dios con su gracia A ti y a mí Nos levante como pueblo Y ánimo Entiende Ánimo 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 En tantos hogares Muchas situaciones Que el COVID Que aquello Que el COVID Que el COVID Despreocúpese 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 Para no sé Cómo decir Agarra una escoba Y eso el COVID Y comienza a barrer Olvídate de eso Lo que Dios quiere Que tú hoy Aceptes y entes La voluntad santa De Dios Y ese gozo De Dios Siempre viva Testimoneando Transmitiendo De que mi Dios Tu Dios Nuestro Dios Está vivo Y está vivo Para decir Que aquí está Mi gloria Y esa gloria Lo llevaré A todos mis hijos A pastar A almorzar A comer A bailar A banquetear Eso es lo que más me gusta A mí Bailar Y banquetear En el reino celestial Que Dios Con esa gracia A ti A mí Nos anime No importa Donde tú estés En el hospital En el trabajo Anímate No importa Donde tú estés Haciendo Que labor Anímate Que la gloria De Dios Está en ti Aunque tú Estés cansado Estrenuado Hoy Haz que Dios Se manifieste en ti Y entre tu hogar Y se opede Para siempre Y se quede Alegre En el Señor Dios te salmaría Y llene de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Vamos a presentar Señor Nuestras intenciones Para que hoy En este día Dios siga Manifestándose Ahora y siempre Para que la venida De Cristo Con su luz Y con su amor Purifique a su iglesia De cuanto le impide Manifestar Su cercanía Y su buena noticia De salvación Oremos al Señor Te rogamos Para que en todos Los pueblos De la tierra Reine la paz Y la justicia Se destiere La opresión Y la esclavitud Y Cristo Renazca En cada corazón Oremos al Señor Te rogamos Oye Para que la celebración De esta Eucaristía Nos transforme En testigo De Jesucristo Y de su presencia En nuestra historia Oremos al Señor Te rogamos Oye Te sigo pidiendo Por mi madre Allá Bendito sea Dios Porque cuando le lleve Ese hermoso detalle Le lleve un bizcochito Y entonces Madre me dijo Oye ese bizcochito Porque estamos en el COVID No, no No tenga COVID Con mi bizcocho Mi bizcocho Tiene que ser grande Vaya y busca Un bizcocho grande Bendito sea Dios Que Dios te bendiga Madre Ahora y siempre Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acuérgamos Para el Santo Estas peticiones Las demás que están En lo más profundo De tu corazón Por suerte otro Señor Amén Amén Aleguen siempre En el Señor Te presentamos El vino y el pan Como señal Que nos entregamos El cuerpo y sangre Quieres que tomamos Y así llenar Nuestras vidas Ansiosas De ti Te presentamos El vino y el pan Hechos de frutos Y trigo maduro Este es la venda Que necesitamos Que será terco Y sangre de ti Oh Señor Adivino Adivino Con el que sangre Quiero yo Crecernos Adivino Adivino Que compartimos A cada momento Adivino Adivino Todo el que sangre Que hoy ofrecemos Adivino Adivino Que compartimos A cada momento Te presentamos Te presentamos El vino y el pan Como señal Que nos entregamos Te presentamos Y sangre Que eres Que tomamos Y así llenar Nuestras vidas Y así llenar Y así llenar Que nos entregamos Te presentamos Te presentamos El vino y el pan Hechos de frutos Y trigo maduro Y esta es la ofrenda Que te presentamos Que será cuerpo Y sangre de ti Oh Señor Oiga hermano Para llevar al tal Los gozos La fatiga de cada día No te impongo Ofrecer el sacrificio A agradable Desparo Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que los ruegos Y ofrenda De nuestra pobreza Te conmuevan Señor Y al vernos Desvalido Y sin mérito propio Acude compasivo En nuestra ayuda Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracia al Señor Nuestro Dios Que es justo y necesario En vez de justo De alta gracia En nuestro deber Cantar en tu honor Hidno de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Y principio Y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado El día y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor y Juez De la historia Aparecerá revestido De poder De gloria Sobre las nubes Del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán Los cielos nuevos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces lleno de gloria Viene ahora A nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y por el amor Demos testimonio De la espera Dichosa de tu reino Por eso Mientras guardamos Su última venida Unidos a los ángeles A los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo 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 Ejercito Santo 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 En el cielo En los Estos En los Tiedos La tierra De tu amor En los En los En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, cantó, 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 cantó. Cantó, cantó, cantó. Alabado sea por siempre, bendito, alabado sea por siempre. oh rey de reyes, rey celestial que te manifiesta con tu pueblo tú eres el Dios que siempre está con nosotros tú eres el Dios de la gracia, el Dios del amor infinito el Dios con nosotros, el que se desprende de sí mismo para darnos esa gracia, por eso te pido bendito sea Dios para que siga actuando en cada hombre, cada mujer en cada enfermo, en esta iglesia y en cada hombre, cada mujer que se siente muchas veces animado manifiesta con tu gloria, manifiesta con tu amor bendito abado sea por siempre, alabanza sean por siempre gloria, alabado sea por siempre, bendito abado sea por siempre alabanza, alabanza, alabanza sea por siempre santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad pues te pedimos que santifique tus dones por la función de tu espíritu de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre Jesucristo Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado tomó pan lo partió y le dio a su discípulo diciendo tomad y coméd todo de él porque es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros alabado sea por siempre bendito alabado sea por siempre alabado sea por siempre bendito alabado sea por siempre alabado, 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 alabado sea por siempre bendito alabado sea por siempre Derrámate, derrámate, derrámate con tu gracia, alimenta, fortaleza, alabado sea por sí, bendito alabado sea por sí, alabanza, alabanza, alabado sea, alabado sea, bendito alabado sea por sí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lo pasó de nuevo a su discípulo diciendo, tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en la vida eterna, que sea derramada por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Dijo, hagan esto en memoria mía, o sangre de Cristo que te derrama, derrámate, 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 derrámate. sea por siempre, resta ahora bendito sea Dios, alabado sea por siempre, manifiesta tu gloria, alabado sea por siempre, bendito sea por siempre, alabado sea por siempre, bendito sea Dios. Mis hermanos, este es el sacramento de otra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora en memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y salvación, y te damos gracia, porque nos hace digno de servir en tu presencia. Te pido humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también que tu iglesia estendida por toda la tierra, nuestro Papa Francisco, nuestro Sipo Juan Francisco, y de todos los pastores, cuida de su pueblo y a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que unió la esperanza de la resurrección, por la partida hasta la casa del Padre de todos los niños que han sido abortados, aquellos niños que están siendo abortados al día de hoy, por todo aquello difunto presentado al principio de la salvación, para que tú a ellos le des también. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Y de todo lo que amorten en tu misericordia, a mí te la contempla la luz de tu rostro, te misericordia de todos nosotros, así como a la Virgen Madre de Dios, los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartir la betena y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Benditos adores siempre. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su vida enseñanza, lo tenemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Libre todos los malos y consola para que siempre llevamos, siempre libre y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que digita a tus apóstoles, mi padre dejo, mi padre de doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que ves ser en los próximos siglos, que la paz siente con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo se da un abrazo virtual, bien apretadito hacia ustedes, en Cristo te amo, yo también, y ánimo, aleje siempre en el Señor, no tengas miedo que Dios está contigo ahora y siempre. Ánimo. Amén. 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 ¡Ten miedo de nosotros! ¡Ten miedo de nosotros! ¡Ten miedo de Dios que quieras! ¡El pecado del mundo no lo es capaz! ¡No lo es capaz! ¡Ten miedo de Dios que quieras! En el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Llélame de tu amor, te quiero alabar en este momento, toca todo mi ser. Llélame de tu amor, te quiero alabar en este momento, ven derrámate, ven derrámate, ven derrámate. Espíritu Santo, ven derrámate, ven derrámate, ven derrámate, Espíritu Santo. Manifézate con poder Señor, hazte presente Señor rompiendo cadena, toda tu amor, derrámate Espíritu Santo, derrámate con poder. Llélame de tu amor, te quiero alabar en este momento, toca todo mi ser. Llélame de tu amor, te quiero alabar en este momento, ven derrámate, ven derrámate, ven derrámate. Espíritu Santo, ven derrámate, ven derrámate, ven derrámate, Espíritu Santo. Alabado sea por siempre, bendito alabado sea por siempre, alabado sea siempre tú que eres el Rey de Reyes, el Rey celestial. Toma el control de tantas personas en este momento, toma el control de tantos hijos e hijas tuyos que están necesitando de tu misericordia. Apodérate de esas necesidades, apodérate de tu pueblo, apodérate de esta iglesia que es tu iglesia, que necesitas irse desplazando en este valle de tantas situaciones, de tantos ataques. Porque tu gloria es infinita, sigue tomando el control, sigue acompañando a tu iglesia y sobre todo a ese o a esa que está ahí necesitado de tu amor. Alabado sea por siempre, bendito alabado sea por siempre, alabanza sea por siempre. Gloria, alabado sea por siempre, bendito alabado sea por siempre, alabanza sea por siempre. Gloria, alabado sea por siempre, bendito sea Dios, alabanza sea por siempre. Oremos, asociado con el alimento espiritual, te pedimos Señor, que por la participación de este sacramento, nos enseñas a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente lo del cielo. Hosecrito otro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía en este día especial, donde queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio, la televisión. Muchas gracias a la hermana Luz María que nos colaboró en la proclamación de la palabra de Dios. Gracias al ministerio, almas misioneras, Amanda, Jimmy, gracias por animar esta Eucaristía. Y bueno, hoy el padre Wilfredo Montaño con nosotros, ¿no? El padre de la alegría, desde las parroquias Sagrada Familia y San Felipe Diácono. Gracias, gracias por el padre Wilfredo estar con nosotros y ese saludo a esa feligresía de ambas parroquias en el sector de San Carlos. Bendito sea Dios, que Dios bendiga al barrio San Carlos, que Dios bendiga a todas las parroquias que están recibiendo esta hermosa Eucaristía. Llore mucho por mí y por todos los sacerdotes para que esta obra de evangelización se mantenga, para que todos los sacerdotes vengan, participen y sigan alimentando a tantas personas que necesitan estar siempre alegres en el Señor. Y sobre todo, Eduardo, le debe el bizcocho a la mamá, que siempre tú se lo mandas. Como yo no vine ese día, dile a Eduardo que mande mi bizcocho. Ella no es diabética como yo, así que no tiene que ir con poca azúcar, nada de esas cosas, mamá. Bueno, pues vamos a recibir la bendición. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndase usted la compañía siempre. Amén. Dios te salve María y llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Y ánimo, alegre en el Señor, que Dios siempre sea el Dios de su alegría, de su gozo y que junto estemos allá en esa hermosa vida eterna. Ánimo, no te rinda. El Dios con nosotros nacerá y estará contigo ahora y siempre. Amén. En el Señor. 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.